La idea de Acción Género es crear un espacio específico que se involucre con la realidad de las mujeres y el género en general, hacia afuera pero también hacia dentro de la universidad. Ya empezamos a hacer algunas cosas, hoy estuvimos en la Facultad de Psicología, haciendo diferentes actividades culturales. En la sociedad que también son parte de la violencia... Faro TV está en Plaza de Mayo apoyando a Mumala para decirle basta a la violencia de género. Por eso estamos acá con Raquel Vivanco que nos va a contar un poco más acerca de qué es Mumala. Mumala es el movimiento de mujeres de la matria latinoamericana, somos un movimiento de mujeres que tenemos trabajo a nivel nacional en la mayoría de las provincias de la Argentina y venimos desarrollando hace muchos años distintas acciones tendientes a fortalecernos en nuestros derechos. Trabajamos fuertemente en nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia y en ese marco es que hoy estamos, ya que el domingo es el 25 de noviembre y ese es el día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Por eso es que hoy lanzamos esta campaña, Ponete la Camiseta contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Qué actividades podemos encontrar hoy aquí en Plaza de Mayo? Y hoy estamos jugando al fútbol, es un partido de fútbol mixto con distintas personalidades de la cultura, del deporte, de la política que se acercaron, se pusieron la camiseta y están intentando junto con nosotras que le ganemos este partido a la violencia contra las mujeres. La realidad en la Argentina es tremenda porque cada 30 horas una mujer es asesinada por un hombre de su círculo íntimo. Estos femicidios muchas veces tenían denuncias previas erradicadas por las mujeres, pero la justicia ni el Estado en ninguno de sus poderes se hizo presente para evitar que engrosen las listas de los femicidios. Tampoco existen registros nacionales alrededor de la situación de violencia en nuestro país, por eso es que este partido y esta campaña está orientada a exigirle al gobierno nacional que aplique la ley vigente desde el 2009, que es la ley 26.485, de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrolla sus relaciones interpersonales. ¿Cómo continúa esta lucha de Mumala contra la violencia de género a partir de hoy? Esta campaña inicia hoy y va a seguir circulando por todo el país y bueno, se suma a una cantidad de iniciativas que estamos haciendo en otras provincias exigiendo también la declaración de emergencia nacional, que es un proyecto de ley que ingresó la diputada Victoria Donda, para exigir que se aumente el presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres, ya que cuenta con el 0,0027% del presupuesto nacional, cosa que es tremenda porque nos habla justamente cuál es el lugar de importancia en el que estamos las mujeres y nuestros derechos en este gobierno. Entonces, bueno, esta campaña, este partido, esta idea de ponernos la camiseta va orientada en ese sentido, exigir que se garanticen nuestros derechos y que el Estado se haga presente. Muchas gracias Raquel, te agradecemos acá para Faro TV. ¡Gracias!